Las estrellitas del cielo están quejosas de Dios, porque no fueron creadas, son bonitas. ¿Qué pasa? Me como los chocolates de las PNTs y he puesto toda la cara. No, no. Igual estás bien, del físico, estás bien por ahí. Sí, sí. Estás bien. ¿Viste? Pero porque las gomitas no engordan, las yumi, nada. No, no es yumi, hay chocolates. No sé si hay mucha facha eso, por ahí. Tal vez. Hay amistad, aparte. Demasiada facha y amistad. Es una tormenta. Es una tormenta. ¿Quién es el mejor de mis sacos? El de Pac-Man. Pac-Man. ¿Cuál es el de Tetris? ¿Cuál es el mejor de mis sacos? Tetris. El de Star Wars. El de Star Wars. El que tenés puesto. El de Tetris. El de Pokémon. El de Pokémon. Obvio que Pokémon. El de los Microchips. El de los Microchips, muy bien, el verde. El de los Microchips.